Dicen por ahí que nuestras diferencias no nos definen, sino que no se enriquecen. Atención, bendiciones y más bendiciones para ti en este nuevo día. Mira, hoy es un nuevo día que ha hecho Dios. Hoy es una nueva oportunidad. Hoy te pregunto, ¿y si hoy es el día de tu milagro? ¿Cómo te vas a rendir? ¿Cómo vas a bajar los brazos? Si hoy tal vez es el día donde Dios tiene preparado todo. ¿O es el día más cercano a tu milagro? Por eso hoy te bendecimos, te acompañamos con este aguacero de amor y hoy esperamos que te alegres. Hoy es el día que Dios ha hecho para que te alegres y te goces. Hoy le damos gracias a Dios por tu bendición. Gracias por apoyarnos. Que papito Dios derrame y derrame bendiciones sobre ti, sobre todos los tuyos, hasta que sobreabunde. Así es. Y gracias por suscribirte. Gracias por suscribirte aquí en YouTube y decir, soy gente del camino. Bueno, suscríbete ahora mismo. Utiliza ahí el click de la campanita para avisarte cuando oramos, cuando cantamos, cuando hay un nuevo aguacero o un nuevo mensaje. Hoy te saludamos, te enviamos un abrazo junto con mi esposita Diana Mayorga y todos los que estamos aquí trabajando con y para Dios. Bendiciones y más bendiciones. Bendiciones, hoy, como dice el Salmo 133.1, miren qué bueno y qué delicioso es que los hermanos convivan en armonía. La armonía genera paz, genera sosiego, genera tranquilidad. Y te voy a contar a mi modo un poco recreando la historia de la Torre de Babel. Permíteme un poco. Se cuenta que había una vez un grupo de personas que vivían en una llanura fértil en el este. Y era un pueblo ambicioso. Entonces ellos decidieron construir una gran torre que llegara hasta el cielo para hacerse un nombre. Y además también para no ser dispersados por toda la tierra. Pero esa ambición desmedida, ese deseo interno de ser superiores a Dios, Ese deseo de controlar todo su propio destino y controlar a otros, Los llevó a ignorar los límites humanos. Los llevó a ignorar los recursos con los que disponían. Y en lugar de trabajar en armonía con los demás, En lugar de confiar en la providencia de Dios, Se centraron en sí mismos y en sus propias habilidades, En sus propios recursos. No vieron más allá de sus narices, como dicen normalmente. Esta es la historia contada de una manera particular de la Torre de Babel. ¿Te acuerdas? Ellos comenzaron juntos, empezaron haciendo ladrillos, Construyendo la torre hacia el cielo. Pero Dios miró desde el cielo el corazón, el espíritu con que lo estaban haciendo. Y entonces Dios confundió su idioma y ellos empezaron a hablar diferentes idiomas Y ahora no se pudieron poner de acuerdo. Entonces se pelearon y de repente hablaban uno un idioma diferente al de los demás, Lo que hizo que fueran incapaces de comunicarse y de trabajar juntos en la construcción de esta torre. La gente se confundió y cuando la gente está confundida, Comienza a pelearse, comienza a creer que ellos son los que tienen la razón Y entonces todos los proyectos terminan. ¿Te has dado cuenta? La torre quedó sin terminar y la gente se dispersó por toda la tierra, Cada uno hablando un idioma diferente. Aquí tenemos una historia, la historia de la torre de Babel que nos enseña una valiosa lección Sobre la importancia de trabajar juntos, sobre la importancia de comunicarnos eficazmente Y sobre todo que no olvidemos el propósito grande que Dios ha puesto en nuestras vidas. Poder mirarlo primero a Él nos ayuda a comprender la armonía para lograr un mundo mucho más justo, Mucho más equitativo. Hoy Dios quiere que vayamos a lo alto, Pero que no nos olvidemos de nuestro Creador primero que todo. Hoy déjame orar porque Dios nos lleva a lo alto, Nos lleva a lugares celestiales, nos ponga por cabeza, dice la palabra, Pero que siempre esté presente Él allí, Que esté primero en la torre de tus prioridades, En la torre de nuestras prioridades. Padre Santo te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Gracias por recordarnos que debemos confiar en ti, Que debemos trabajar en armonía, Que debemos trabajar con humildad para lograr cumplir con tu voluntad Dios. Hoy Padre Santo quita todo rasgo de ambición desmedida, De arrogancia y de deseo de controlar nuestro propio destino Señor, Y poder confiar en ti, Y trabajar en armonía contigo y con los demás. Así lo creemos Dios, Así queremos hacerlo, En el nombre poderoso tuyo Jesús, Amén y Amén. Soy Moisés Angulo, Y Dios te dice, Yo voy contigo, Donde quiera que vayas, Yo estoy contigo, Confía. Hoy deseo que tengas un día maravilloso, Recuerda, Aquí estamos, Los amamos, Que tengas un día maravilloso. Fin, Los amamos, Ahora lo peor,